Hola, buenas noches. Hoy conversaremos sobre el liderazgo intelectual en la Universidad Moderna con el doctor Víctor Rago. El doctor Rago es antropólogo y doctor en lingüística y uno de los candidatos a rector en estas próximas elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Acompáñenme. Profesor Víctor Rago, le agradezco mucho el estar esta mañana aquí con nosotros para un programa que saldrá el domingo en vísperas de la nueva jornada electoral de la Universidad. Para mí es un gusto estar contigo. Debo decirle que invité al profesor Rojas, lamentablemente su agenda no le permitió estar aquí con nosotros y lo digo sobre todo para nuestra audiencia que sabe que intento hacer todo plural, sobre todo en el caso de nuestra Universidad Central. La universidad, el país, requiere más que nunca un liderazgo, pero un liderazgo fundamentalmente intelectual que ponga en perspectiva los valores reales del ser humano y los valores reales que requiere el país para este cambio de era. ¿Usted ha propuesto eso? Esa es una de nuestras proposiciones fundamentales. Pensamos que el liderazgo universitario debe renovarse y debe recobrar su relieve intelectual. La universidad es una institución académica, debe estar dirigido por académicos reconocidos por la propia comunidad. El liderazgo universitario moderno debe ser esencialmente intelectual y aunque tengamos conciencia de la dimensión política que implique el ejercicio de la alta responsabilidad de conducción institucional, no debe renunciarse a la condición intelectual del liderazgo, debe actuarse cuando sea necesario en el terreno de la política desde la condición académica e intelectual de la institución representada. Es algo que necesita el país además y desde la universidad se puede ir gestionando eso y trabajando para las nuevas generaciones. Yo creo que sí. Yo creo que es importante revalorizar el conocimiento subestimado, desprestigiado, probablemente con intenciones inconfesables, pero hay que recobrar la condición fundamentalmente académica de la institución y su condición de institución al servicio de la sociedad venezolana. Por supuesto. Estamos ante un cambio de era y ese cambio de era ha implicado para nosotros, los seres humanos, cambios en la manera de relacionarnos, de comunicar, cambios en la sociedad. Ese cambio de la sociedad requiere unos cambios y unas nuevas formas en la universidad, requiere una universidad moderna. Usted o a cualquiera al que le toque enfrentar este tiempo histórico, tiene innumerables retos internos y externos con la universidad. ¿Cómo afrontará usted eso? Los problemas son complejos y lo primero que debe advertírsele a todo el mundo, en primer lugar a la propia comunidad universitaria, es que hay que tener conciencia de la naturaleza de los problemas y de la magnitud de los problemas que se enfrentan. No convendría por ningún respecto que pensáramos que son problemas fácilmente resolubles. No, son problemas que requieren reflexión, que requieren compromiso y que requieren voluntad y tenacidad al mismo tiempo. Para que la universidad se modernice, la universidad tiene que protagonizar dos clases de movimiento. Por una parte un movimiento hacia su propio interior, basado en una reflexión nueva sobre el cometido fundamental de la institución. Promover cambios importantes en su propia estructura, examinar con ojo crítico y sin contemplaciones, sin autoindulgencia, el aparato académico de la universidad, los planes de estudio y la propia carrera para los profesores, el régimen académico en su conjunto, por una parte. Por otra parte, la universidad si pretende insertarse activamente, con voz propia, con algo que decir en el mundo contemporáneo, debe incorporar a su propia agenda los grandes problemas de la humanidad, que ahora no hay que ver como asuntos exóticos, extravagantes o alejados de las preocupaciones de los universitarios de aquí, sino que hay que entender que esos problemas, desigualdad social, equidad de género, sostenibilidad ambiental, valores democráticos, derechos humanos y otros, forman parte de la agenda de cualquier universidad moderna en cualquier lugar del mundo. De modo que también esos temas deben formar parte de la renovación curricular de la universidad, deben convertirse en ejes transversales que formen parte de los programas de las carreras que la universidad ofrece. Carreras que también deben ser examinadas con espíritu crítico. En nuestras conversaciones decimos, la universidad no siempre ha tenido las carreras que tiene en este momento, no las tuvo antes, en algún momento se incorporaron nuevas carreras. Hay que repensar la universidad al servicio del país. Hay que repensarla al servicio del país y repensarla en su conjunto. Y eso requiere esfuerzo, compromiso y conciencia de la dimensión de los problemas frente a los cuales la universidad está. Pero son problemas resolubles con el concurso de todos y con la voluntad de cambiar, reconocer que los cambios son indispensables, son imperiosos. Por lo que usted me acaba de decir resumidamente de lo que pretende hacer usted y su equipo con relación a la universidad y el momento histórico y la generación de conocimiento, yo pensaba mientras usted hablaba que es enorme el reto, pero que al mismo tiempo es un reto fascinante desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de ayudar a un país para que el recurso humano sea el apropiado para llevar justamente al país y a los estudiantes a otro siglo. Entonces usted tiene un reto, pero también tiene algo que es maravilloso, la oportunidad. Así es. Es un reto grande, enorme, pero no es un reto al que pueda responder una persona o un pequeño equipo de personas. Es un reto que debe enfrentarse con la participación de todos. Participación organizada, participación a la escala de las posibilidades de cada quien. La universidad es una institución en la que la preparación intelectual es un principio cardinal. Pues en la medida en que haya mejor preparación, habrá mejor calidad en la participación para enfrentar los problemas de la universidad. Y esos problemas hay que verlos en el cuadro de la propia sociedad. Son problemas que deben ser resueltos para que la universidad se convierta en una mejor institución al servicio de la sociedad venezolana. La sociedad debe sensibilizarse frente a la situación de la universidad, debe reconocer en la universidad una institución fundamental para ella misma, para la propia sociedad. Para el presente y para el futuro. Para el presente y para el futuro, porque no es concebible una nación moderna sin universidades. El papel de las universidades es vital en cualquier país del mundo contemporáneo. En su programa, de alguna manera, de gobierno universitario, por decirlo así. Llamémoslo así. Llamémoslo así, ¿verdad? Su programa de gobierno universitario. ¿Cuál es la prioridad? La uno, si usted tuviera que decir, lo primero por donde tengo que comenzar. La renovación integral del régimen académico. En una institución el régimen académico es el componente medular de la institución. Nos encontramos frente a una paradoja sorprendente, que es que el conocimiento, la estructura de una universidad, la organización, la oferta de las carreras y el contenido de los planes de estudio no hace más que reflejar el estado del conocimiento general en un momento dado. Pues lo que constatamos es que el conocimiento cambia todos los días, se renueva, progresa, podríamos decir incluso. Hay un movimiento intelectual incesante. Los planes de estudio deberían reflejar esa dinámica. Y no lo hacen, los planes de estudio se congelan, se fosilizan incluso por décadas. Esa paradoja de que la universidad debe formar profesionales aptos, capaces, con elevadas competencias. Pensantes. Pensantes, con capacidad de pensamiento crítico también. Totalmente, pensamiento crítico. Así es. Bueno, esa paradoja tiene que resolverse actualizando los planes de estudio y revisando la oferta de carreras que la universidad tiene, el modo en que se estructura esa gran oferta para el desarrollo del país, poniéndolo a tono con la marcha del conocimiento. Los planes de estudio no pueden permanecer estancados mientras que el conocimiento avanza, porque los planes de estudio no hacen más que, como ya dije, que reflejar un estado del conocimiento en un momento dado, pero al cabo de 20, 30, 40 años el conocimiento se ha movido, presenta otro estado y los planes de estudio deben reflejarlo. Ese conocimiento del que usted habla, que no puede ser estático, que no puede ser fósil, justamente es lo que requiere el país. ¿Cómo un país avanza? Si no se echa mano del conocimiento actualizado de las universidades y de sus profesores para ponerlos al servicio del desarrollo del país y las empresas no echan mano del conocimiento de esos profesionales que están actualizados y que son el futuro de la nación. No podría avanzar sin hacer eso. Por eso es que hay que comenzar por la universidad, justamente. Es un buen punto de partida para la reconstrucción del país y para el encaminamiento del país hacia horizontes de prosperidad, progreso, bienestar. Las universidades son fundamentales. Así lo veo yo también. Mire, profesor, yo hice mi pequeña encuesta. Yo soy egresada de esta universidad, como usted bien sabe, de la Escuela de Historia, y tengo conmigo diversos colaboradores, justamente porque yo creo en el conocimiento. Y creo que uno tiene que tener profesionales de todas las disciplinas preparados para influir positivamente en los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues tengo de diversas carreras, entre ellos algunos historiadores, egresados profesores y también estudiantes. Yo les pregunté, porque así como usted tiene esa visión macro de la universidad, que es la fundamental, porque sin una visión macro no se pueden hacer también las pequeñas cosas o no tan pequeñas, Bueno, yo fui un poco a lo más pequeño y les pregunté, aprovechando la oportunidad, cuáles son sus inquietudes. Los estudiantes me dijeron que si se mejora la seguridad, podrían adecuar los horarios, las carreras a esos nuevos horarios. Y los estudiantes y profesores que tienen que trabajar o investigar, pues tendrían una amplitud de horarios que les permitiría hacer muchas más cosas. Es decir, la seguridad les preocupa tremendamente a los estudiantes. Lo otro que me dijeron es la actualización justamente de los programas de estudio, que ellos sienten que están estudiando, por ejemplo, las mismas materias y de la misma manera que yo estudié. Y yo les doy la razón porque converso con ellos y han pasado muchos años. Y luego la falta de profesores. Hay una preocupación por la seguridad, la falta de profesores, las materias. Y luego me dijeron, antes ustedes disponían de un comedor, disponían de transporte a los que vivían más alejados. Nosotros hemos perdido una serie de beneficios. ¿Qué tan posible es, dentro de lo ambicioso que es repensar la universidad, arreglar estos temas de manera práctica e inmediata? Son problemas diversos y son problemas importantes todos. Sí, yo sé, le hice muchas preguntas en una, profesor. Son problemas complejos también. Sí. Lo primero que habría que decir es que tenemos la voluntad necesaria para acometer las soluciones que esos problemas demandan. No todos los problemas pueden resolverse en forma inmediata, pero hay que ponerlos en la agenda de las urgencias de la institución para que no sean postergados indefinidamente. La seguridad es un problema complicado. Sí, en estos tiempos, además. Lo es complicado en términos generales para estos tiempos y lo es complicado en nuestro campus universitario, en el campus universitario de Maracay también, y en los diversos lugares del país en los cuales la universidad está implantada, digámoslo así, ha echado raíces. Aquí en el campus de Caracas tenemos una dirección de vigilancia, una dirección de seguridad, que debe ser revisada, que debe ser evaluada en su desempeño, que debe ser reestructurada probablemente, porque su papel es fundamental para asegurar la seguridad y condiciones que hagan posible la existencia cotidiana en estos espacios. Es necesario mejorar la seguridad también de los alrededores de la universidad, porque entornos inseguros repercuten en la seguridad, en la propia seguridad del campus universitario. Es necesario incorporar elementos formativos para que el tema de la seguridad, el tema de la convivencia, el tema del respeto en las relaciones entre las personas que comparten un espacio y un ambiente, se constituya en una preocupación fundamental, que eso forme parte de los planes de estudio también. Para nosotros lo ideal sería que la universidad pudiera funcionar todos los días del año, desde la mañana hasta la noche. Claro, cuando yo estudiara, sí. Incluso en los periodos vacacionales que hubiera turnos para que los estudiantes pudieran acudir a la biblioteca, los profesores a sus laboratorios, que pudiera haber actividad, eso sería ideal. En las actuales circunstancias eso no ocurre, en el pasado teníamos algo parecido a eso, yo confío en que en el futuro consigamos condiciones que lo permitan. Los profesores, algunos me hablaban, justamente me hablaron del liderazgo intelectual en la universidad, cómo tenía que ser renovado, que ya usted respondió. Me hablaron de la transformación de la universidad respondiendo a la sociedad del conocimiento actual, que usted también acaba de mencionar. Me hablaron de los retos de la universidad de cara al país, que usted también lo mencionó, las reformas. Los retos de la universidad frente a los estudiantes y los profesores. Y me hablaron de la docencia, la investigación, la extensión y la articulación de todo eso. Porque usted lo ha mencionado en diversos programas de radio y también internamente en la universidad. Sí, porque son funciones capitales de la universidad. Nosotros caracterizamos la universidad como una comunidad vocacionalmente constituida para la creación intelectual. Parte de la creación intelectual es la investigación. Totalmente. De modo que esa condición fundamental de creadora de conocimientos debe vertebrar el conjunto de la actividad institucional. La docencia, es decir, la comunicación de conocimientos, hay que verla en relación con la investigación. No deben considerarse funciones separadas. Para nosotros el profesor universitario es un agente formador que debe simultáneamente estar en capacidad de crear conocimiento y de comunicar el conocimiento. Así es como se forman los profesionales capaces. Enseña mejor quien sabe cómo se produce el conocimiento y quien lo produce él mismo. Para nosotros ese aspecto es fundamental. La extensión es un concepto que nosotros creemos, yo en particular pienso de ese modo, que debe ser expandido y que debe ser enriquecido conceptualmente. Incorporando la noción de articulación social. Nosotros hablamos de un nuevo contrato entre la sociedad y la universidad. Sin duda alguna. Deben tejerse toda clase de vínculos y de intercambios entre el mundo social extrauniversitario y la institución académica. Más en esta universidad, perdón que lo interrumpa. Sobre todo en esta universidad, porque esta universidad que pertenece al sistema público de universidades nacionales... Representa todos los niveles socioeconómicos. Naturalmente, tiene esa vocación y esa amplitud. Pero además debemos concebirla como un proyecto intelectual, como acabo de decir, pero al mismo tiempo como un proyecto social. Eso es esta universidad, es importante entenderlo. Justamente, profesor, esta universidad representa al país, porque aquí están todos los niveles socioeconómicos, hay una representación importante de la sociedad venezolana. Efectivamente. Y es que eso debe ser recogido en la concepción que se tenga de la universidad. Porque la universidad no es solo proyecto intelectual, la universidad debe ser también proyecto social. Eso es sumamente importante y por eso conviene enormemente que la universidad cobre plena conciencia de que la fuente de su legitimidad es su pertenencia a la sociedad. Eso es lo que va a permitir que entre sociedad y universidad se tejan todos estos lazos que son indispensables para que la universidad se vuelva productiva. Fíjate lo siguiente. Aquí estamos apremiados por una cantidad de urgencias en vista de la privación material que aflige a la universidad por causa de la negativa del gobierno nacional de entregar recursos en cantidades suficientes. La universidad debe volverse una institución más productiva. Y ahora sentimos la necesidad de buscar recursos, de crear ingresos complementarios, etc. ¿Se puede hablar de autogestión? Puede hablarse de autogestión. Puede hablarse de autogestión. Eso probablemente no conduzca a la autosostenibilidad financiera completa de la institución, pero va a constituir un aporte importante para que la universidad se pueda mantener funcionando. Pero para eso la universidad tiene que haber negociado con el mundo extrauniversitario condiciones de intercambio que se basan en la percepción positiva que fuera de la universidad se tenga de la propia institución académica. De manera que la universidad pueda proponerle a ese mundo que está más allá de sus propios muros la interesante oferta de bienes y servicios que la universidad puede ofrecer. Así es como se gestiona la necesidad de autogestión financiera de la universidad. Sin dejar de reclamarle al gobierno la obligación que tiene de otorgar los recursos para que la universidad funcione. Claro, es que el gobierno puede otorgar y debe otorgar los recursos financieros que le corresponden, pero los laboratorios en las diferentes facultades pueden iniciar procesos de autogestión para sus propias facultades. Yo lo veo porque aquí está el conocimiento, el conocimiento es lo que mueve al mundo. Hoy en día se habla de inteligencia artificial, pero la primera inteligencia es la del hombre. Así es. O sea, sin la inteligencia y el conocimiento del ser humano no hay más nada. El contenido, el contenido para cualquier cosa que se haga está en esta universidad que tiene además una infraestructura que si bien tiene todavía fallas y hay que arreglarlas, pues la verdad es que es no solo bellísima sino útil. Claro, pero es que esas son precisamente las potencialidades de la institución. La capacidad de producción, de creación en el sentido amplio del término de la universidad es ilimitada. Eso es lo que la universidad tiene que proponer en el proceso de intercambios, de interacción, de construcción, de lazos de beneficio mutuo entre la sociedad y la universidad. Pero para eso es importante que haya políticas y la universidad ha conocido en los últimos tiempos un déficit crónico de políticas institucionales. Deben ser políticas de largo alcance en los campos más sensibles, en los campos fundamentales del desempeño de la institución y deben proporcionar esas políticas un marco inteligible para que el esfuerzo local, para que la iniciativa específica en este o en aquel espacio del campo universitario, encuentre sentido con referencia a un horizonte estratégico. Eso es muy importante para que la universidad pueda ser gestionada en forma integral y no como un conjunto de partes inconexas yuxtapuestas, sino como un sistema de partes articuladas, conectadas, interdependientes, que crean impulso sinérgico y que permiten entonces que, como un conjunto armónico, la universidad se mueva en pos de sus grandes objetivos. Usted hace ver algo muy complicado, con un reto enorme, de una manera muy sencilla, porque tiene una visión global, quizás por haber sido profesor más de 40 años, y todavía lo es, y por haber tenido diversos cargos en la facultad, y por haber estudiado fuera y también aquí. Es decir, creo que hay un conjunto de elementos que hace que usted tenga una visión integral, macro, que permite ver un horizonte posible en la universidad, de cara al tiempo histórico que nos toca vivir. Probablemente sea tal como tú dices. Yo creo que sí, y que como yo debe haber otras personas en la universidad que compartan esta forma de concebir las cosas. Pero hay algo muy importante, y es que el liderazgo institucional, de naturaleza fundamentalmente intelectual de que hablábamos al principio, debe ser un liderazgo convocante, porque aún con una visión clara de alcance estratégico que se pueda tener eventualmente sobre la institución y sobre su papel en el proceso complejo de desarrollo del país, los problemas no pueden resolverse sin el concurso activo, reflexivo y consciente de la comunidad universitaria. Hay que invitar a la comunidad universitaria a participar, a deliberar, a recuperar la condición deliberativa de la universidad, que es algo que se ha ido perdiendo gradualmente en la institución, el debate, la fuerza del debate. Siempre decimos, el debate es muy importante en una institución académica, es decir, en una comunidad pensante, no solo porque permite el proceso de contrastación de ideas y de la puesta al alcance del interlocutor de las propias concepciones, sino porque el debate en una institución como la universidad es una forma de convivencia. En la universidad se convive debatiendo. Sí, claro, yo lo viví. Yo participé de todos los momentos históricos que hubo en ese entonces, y aunque trabajaba y estudiaba, y era muy difícil vivir la universidad, pues los pocos momentos que lo pude vivir es lo que más guardo, es lo que más atesoro, porque la convivencia en la universidad, y eso es lo que siento que le falta a los muchachos hoy en día, que lo reclaman. Cuando hablo con los estudiantes y cuando hemos hecho programas, dicen, queremos vivir la universidad, no hemos tenido tiempo de vivirla. Es cierto, porque la universidad es un micro universo que ofrece no solamente la posibilidad de formarse, de conocer cosas nuevas, de enriquecerse intelectualmente. Por eso decimos también que es fundamentalmente atmósfera. Más que su estructura física, y nosotros tenemos la fortuna de tener un patrimonio edificado que pertenece a la humanidad después de la declaratoria de UNESCO, necesitamos enriquecer la atmósfera intelectual de la universidad. Con cultura, con deporte, con actividades de todo tipo. Eso confío yo en que sea una posibilidad real después que se celebren las elecciones del 30 y se abra una nueva etapa para la universidad. Estamos perfectamente conscientes de que cambiar de autoridad, que renovar los cuadros directivos, no acarrea por sí solo el cambio. El cambio hay que impulsarlo con convicción y con determinación. Con mucho trabajo. Pero eso marca un hito importante. Termina una etapa de la universidad y se abre una etapa nueva que con la participación de todos, creo yo que puede ser una etapa de reconstrucción importante de la universidad para beneficio de la sociedad venezolana. Bueno, profesor, yo le deseo mucho éxito y a todos los que lo acompañan. Y creo al igual que usted que viene una nueva etapa para nuestra UCB. Y así espero que sea por el futuro y presente de nuestro país. Muchísimas gracias, profesor Rago. Fue un placer. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, profesor, y ya para despedirnos de nuestra audiencia, si usted quiere mandar un mensaje a los universitarios para que voten, para que vengan, pues ahí tiene las cámaras. Pues claro. Una viva exhortación, si se me permite la expresión, y una invitación cordial a todos los miembros de la comunidad universitaria, a todos los sectores participantes en esta renovada experiencia electoral para que no dejen de concurrir a la jornada de votación del viernes 30 de junio. Hagamos de esta oportunidad una verdadera fiesta de convicción democrática y de espíritu usevista. Votemos el 30 de junio. Gracias, profesor, nuevamente. Y amigos y amigas que nos acompañaron esta noche, muchísimas gracias por haber compartido. Estoy segura que están felices de escuchar hablar sobre el presente y sobre todo del futuro de nuestra universidad. Así que no dejen de votar, no dejemos de votar el próximo 30. Gracias. ¡Suscríbete al canal!